Número one, número one, ¿qué es lo que se interpone ahora mismo entre tú y tu propósito? Repito, ¿qué se interpone entre tú y tu propósito? ¿Por qué te hago esa pregunta? Porque muchas personas dirán las críticas de qué es lo que dirán, tengo miedo a fracasar, simplemente tengo miedo, y pueden hacer una lista de todas las cosas, pero la realidad es que si nos ponemos a ver todas las cosas que dices, todo regresa a ti. Tú eres lo que te interpones entre tú y tu propósito. No, hombre, Sandra, me estás insultando. No, mi amor, no te estoy insultando a ti, como dirán los españoles, ¿vale? No, simplemente esa es la realidad, y a veces la realidad duele, pero hasta yo misma tuve que admitir la realidad para entonces poder hacer las cosas que realmente quiero hacer. Y todo lo que se interpone entre mi propósito y yo, soy yo. Porque yo soy responsable de mi vida, así como tú eres responsable de tu vida. Y la pregunta número dos es, si no haces nada para cambiar eso que se interpone entre tú y tu propósito, si lo ignoras, ¿qué es lo que va a suceder? Si no haces nada para cambiar lo que se interpone entre tú y tu propósito, ¿qué es lo que va a suceder? Déjame darte un ejemplo que di en mi, como contesté en inglés. Entonces, estamos hablando de un automóvil, ¿verdad? Si estás manejando tu automóvil y tú sabes, tu automóvil lo estás manejando, y escuchas como un ruido. No está funcionando como normal. Hay algo que está faltando, y decides ignorarlo. Yo no sé nada de carros, yo no sé nada de automóviles, así es que lo voy a dejar. El día siguiente vas a tu trabajo, te vas a encontrar con tus amigos, ¿y qué pasa? Escuchas el ruido otra vez, y decides ignorarlo, y decides ignorarlo, y cada día decides ignorarlo, ¿y qué pasa? Que el automóvil empieza a ponerse peor, y peor, y el ruido se empieza a poner más alto. Se pone a poner, eso actualmente sonó como un helicóptero, no un automóvil. Pero imagínate que tu automóvil empieza a sonar como un helicóptero. Así es que nuestra vida a veces suena. No queremos escuchar los ruidos que nuestro cuerpo está diciendo, cuidadito, 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 y lo ignoramos, y después la cosa se pone peor. Bueno, cuando nosotros ignoramos lo que sabemos que puede ser un problema, entonces, el problema se pone más grande. Así es que, no lo ignores. Trabaja en lo que se está interponiendo entre tú y tu propósito. Y la número tres es, ¿cuál es el primer paso que debes de tomar para vivir tu propósito? O sea, para resolver ese problema que tienes. ¿Cuál es el primer paso? Y tú dirás, definirlo, claro que definirlo, y tomar acción, definirlo, pero déjame explicarte, déjame explicarte, que muchas personas cuando están definiendo el problema, se confunden, y en vez de concentrarse en el problema, se concentran en el síntoma del problema. Así como cuando tenemos un dolor de cabeza, un dolor de barriga, ¿verdad? Ay, que tengo dolor de barriga. Ay, me voy a tomar un Pepto Bismol. ¿Ah? Pero todos los días tienes dolor de barriga. Y empiezas a comer, you know, mejor, cambias tu manera de comer, pero todavía tienes dolor de barriga. Dolor de cabeza. Pero te estás concentrando en el síntoma, no en el problema. El problema puede ser una úlcera, que no, que Dios no lo permita. Puede ser un cáncer de estómago, que Dios no lo permita. Puede ser un, ¿cómo se llama? Muchas cosas. Pero en nuestra vida pasa lo mismo. Nosotros tenemos muchas úlceras, en nuestra vida profesional, en nuestra vida de propósito. Y cuando no lo identificamos, esa úlcera se pone más grande. Y por eso es que tenemos que no concentrarnos solo en el síntoma, sino en realmente identificar cuál es el problema. Pero yo dije que eran tres preguntas, ¿verdad? Pero te tengo una pregunta de bonos. Una pregunta de bonos. ¿Y cuál es esa pregunta? La pregunta es, ¿cuál es tu estrategia? ¿Cuál es tu estrategia para seguir, para conquistar, para vivir la vida de propósito que tú quieres vivir? Porque déjame decirte que vivir la vida de propósito no es simple una cosa de palabra. ¡Ay, eso es para la gente rica! ¡Ah, ah, ah, ah! Todos nosotros tenemos un propósito. porque yo sí creo en Dios. Porque yo sí creo en Dios y mi Diosito me hizo aquí con propósito. Y mi propósito. Y mi propósito es diferente al tuyo. Pero la realidad es cuando tú no identificas tu propósito, entonces la vida se te hace más complicada porque estás ahí como que ¡ay, mira! Todo el mundo está viviendo su propósito. Todo el mundo está viviendo su propósito y ellos se ven felices y apasionados y perseverantes y contentos. Aún cuando la vida de nosotros hay retos, hay obstáculos, continuamos viviendo nuestro propósito. Así es que déjame decirte que tener una estrategia no simplemente es thinking, 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 pensar, 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 porque muchas personas piensan que nada más tienen que hacer un brainstorming y eso es todo. Pero la realidad es que tienes que pensar en tomar una decisión sobre cuáles son las herramientas que tienes disponible. Tienes muchas herramientas disponibles para vivir una vida de propósito, pero ¿cuáles son? También tienes que tomar la decisión de cómo vas a utilizar esas herramientas. ¿Cuándo es que vas a utilizar esas herramientas? ¿En qué momento la vas a utilizar? ¿Qué pasos debes de tomar? Y mantenerte responsable sobre esos pasos. Y tomar acción. Acción es consistente. Recuerda que al comienzo dije que es concentrarte en el ahora. Así es que cuando tienes, estás tomando esos pasos que ya tú decidiste que ibas a tomar, hay alguien que te está ayudando a recordar el por qué estás haciendo estas cosas. Como en inglés decimos, the big why. El por qué. Y eso es como una persona como yo, escandalosa, hablantina y sobre todo muy inteligente, puede ayudar a una persona inteligentísima como tú a lograr su propósito. Y digo inteligente porque yo trabajo con personas que yo sé que también lo son. Yo no trabajo con personas que no creen que lo son. Porque déjame decirte que si llegaste aquí a donde estás ahora, es porque eres inteligente. Y la inteligencia no es en compararte con fulanito o menganito como que ellos hicieron más que tú. Tú tienes una sabiduría especial. Y a veces, la mayoría de las personas con las que yo trabajo, ellos son más inteligentes que yo. Pero mi trabajo no es decidir si son más inteligentes que yo o no. Sino es ayudarlos a ellos a identificar su inteligencia. Ayudarlos a ellos a organizar su inteligencia. A ayudarte a ti, a organizarte mentalmente y llegar a lograr las cosas que tú quieres lograr más rápido. Eso es lo único que hago. Yo no tomo acción por ti. Yo no te digo qué hacer. Yo no voy a ser tu mamá o tu papá y tampoco tu terapeuta. Mi trabajo es simplemente escucharte, identificar las cosas contigo, inspirarte porque yo no te puedo motivar. Para que tú puedas tomar los pasos necesarios que te ayuden a lograr las cosas que tú quieres. Así es que ya que escuchaste todas estas vainas que yo le hablé. Comenta y dime qué es lo que tú haces que te ayuda a cumplir tus metas. Qué es lo que tú haces que te ayuda a aclarar esos pensamientos, esos bloqueos mentales que tú tienes. ¿Tienes un coach ahora mismo? Y si no tienes, me gustaría darte 20 minutos de coaching gratuito para que tú puedas tener una idea de cómo es que se trabaja con una coach escandalosa, loca, directa, apasionada y cariñosa como yo. Sí, yo soy cariñosa, aunque muy escandalosa, pero muy cariñosa. Anyway, aquí tu amiga fiel Sandra Grave. Comparte este video si te gustó y dame tu comentario. Tal vez tú eres un coach y tienes algo que me puede servir a mí, a las personas que están escuchando este video, un tip que nos puede ayudar a ser mejores de lo que somos. Porque la meta de todos nosotros es ser mejor de lo que somos cada día. Porque la perfección no existe, pero la mejora sí. La perfección no existe, pero la mejora sí. Si quieres conectarte conmigo, mándame un mensaje al info arroba lamotivadora.com info arroba lamotivadora.com o visita mi página www.lamotivadora.com Sandra Grave se despide de ti. Besos, chao. Chau, chau.